Cuba Información Tras la decisión del gobierno cubano de suprimir el permiso de salida para viajar fuera de la isla, algunos grandes medios siguen tratando de presentar esta medida administrativa interna como la culpable de que cubanos y cubanas no pudieran salir del país en todos estos años. Nada más falso. En los últimos 12 años, por ejemplo, el 99,4% de quienes solicitaron el citado permiso de salida lo obtuvieron. Además, en el mismo periodo, la mayor parte de quienes viajaron al exterior por asuntos particulares cerca de un millón regresaron al país, siendo solo el 12,8% quienes decidieron convertirse en emigrados. Es decir, a pesar de los citados mecanismos que ahora Cuba ha eliminado, muchos cubanos y cubanas han podido viajar al exterior. La cifra de quienes, a pesar de ello, no obtuvieron visado de entrada a Estados Unidos, España u otros países de destino se desconoce. El gobierno cubano ha anunciado, además, que se permitirá la entrada al país a quienes emigraron ilegalmente en las últimas décadas, incluyendo cooperantes médicos que abandonaron los programas cubanos solidarios y deportistas de alto rendimiento que abandonaron Cuba para fichar, por ejemplo, en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. Ciertamente, ahora mucha gente está pendiente de lo que haga el gobierno de Estados Unidos, principal destino de viajeros o migrantes desde Cuba. Recordemos que Estados Unidos impide a su ciudadanía viajar a Cuba y que, mientras mantiene limitado el número de visas de entrada a la población cubana, acoge como refugiados políticos a quienes llegan en una balsa a las costas de Florida. Nada más lejos de la realidad que la matriz de opinión impuesta por los grandes medios en todos estos años, dibujando a Cuba como una gran prisión ovulac tropical. ¿No será que confundieron ubicación y carcelero?